Hola amigos y buenas noches vamos a hacer un trabajo referente a la rotación de piezas dentro del espacio de trabajo de animación acá tengo un modelo que básicamente está conformado por tornillo y pernos sacado desde el catálogo online de mac master acá tenemos un cáncamo entonces la idea que puede llevar este modelo no es cierto al espacio de trabajo de animación y poder desplazar las piezas y al mismo tiempo girar cuál es el criterio eso depende de la naturaleza de cada pieza y de su uso dentro en este caso de un juguete entonces vamos a ir a animación acá tenemos nuestro modelo vamos lo primero voy a generar los segundos respectivos 5,8 y con la letra m vamos a desplazar en este caso el cáncamo en esa posición ahora acá se ve una línea punteada y es porque tengo marcada la visibilidad de la ruta de la línea entonces le digo que hay se puede ver que el modelo no tiene un movimiento sino solamente el componente el componente cáncamo ok pero lo que yo quiero que al mismo tiempo que vaya avanzando este este raje vaya girando entonces lo vamos a marcar vamos a girar un giro en este caso es el ángulo y si yo coloco por ejemplo 360 grados y hago un ok se puede ver que aquí está el icono de giro siempre cuando aparezca una flechita bajo una componente significa que hay significa que hay dos digamos instancia que puede ser movimiento o puede ser giro entonces vamos a probar cómo quedó esto ahí se ve que está girando pero uno podría configurar por ejemplo que tenga la misma distancia o el mismo tiempo de avance pero el giro lo podemos editar en la acción y en vez que sea 360 podrían ser 2500 grados si yo coloco 2500 grados por ejemplo esto va a girar muy rápido en el tiempo que tenemos acá de que son 5,5 entonces yo voy a girar 2500 grados hago un ok vamos hacia atrás un play de ahí se ve que gira muy rápido en la distancia que está determinada acá entonces depende de lo que nosotros necesitemos podemos configurar a una mayor velocidad de giro o una menor velocidad de giro por ejemplo vamos a sacar los pernos que están acá entonces lo primero vamos a achicar un poco este juguete lo vamos a alejar por ahí ya tenemos dos rutas se fijan de vista que es la cámara y de componente entonces probamos se achica y ahí tenemos suficiente espacio para sacar nuestros pernos entonces acá se fijan que está hay una diferencia aquí entre el movimiento de rotación y traslación versus la cámara bueno entonces uno podría decidir incluso traslapar las vistas con los movimientos vamos a mostrar qué pasa y ahora en el segundo 4 se va a empezar a mover esto entonces es gusto de uno como uno maneje esas longitudes y esas distancias ahora vamos con los pernos voy a abrir acá vamos a dar nuevamente una línea de tiempo con chip sostenido vamos a marcar estos cuatro pernos los vamos a mover entonces vamos a probar cómo está quedando esto bien aquí ya se puede ver que se puede se puede mover ¿no es cierto? al unísono todos los componentes en todo caso esto lo voy a achicar ahí para que justo cuando termine el movimiento de cámara empiece el avance de los pernos incluso quiero que los pernos sean escalonados ejemplo ahí se genera una marca de línea horizontal vertical perdón entonces lo vamos a relapar un poco algo por ahí vamos a hacer una prueba perfecto perfecto entonces ya podemos sacar los pernos ahora vamos a hacer la prueba de la rotación entonces vamos a tener que tener un poco cuidado porque están todos montados sobre el primer perno ya que está ahí al final estoy solamente marcando el primero independiente que el otro esté avanzando nuevamente la transformación y en este caso ese ese la órbita que está acá al exterior que es la letra Z entonces vamos a bajar a cero vamos a hacerlo nuevamente recuerden es el eje Z el que vamos a mover y acá vamos a colocar 360 grados marcamos la línea ok y vamos a probar ahí se ve que está rotando el perno los otros están sin rotación entonces vamos a hacer lo mismo en los demás pernos entonces ese perno letra M marcamos la ruta 360 grados ok ahí se puede ver que está muy desfasado entonces vamos a mojar ahí ese perno aquí tenemos que encuadrar los casilleros y faltaría el último entonces vamos a ver cómo está toda nuestra animación ahora podríamos hacer un algún ajuste si fuese necesario pero vamos a probar cómo quedó ok quedó bien vamos a ver